Clase Creativa Buenas noches y bienvenidos a la edición estelar de su noticiero a través de Campus Televisión el primer canal que se transmite en alta definición desde la ciudad de San Pedro, Sol, Honduras para Centroamérica y el mundo. Gracias por informarse con nosotros hoy 14 de mayo del 2010. Les saluda Sofía Murillo. Es hora de que comencemos con nuestros titulares. Comenzamos con las informaciones esta noche. Los productos no tradicionales como el caso de la tilapia siguen dando buenas noticias en materia económica para el país. Las exportaciones de este producto de la acuicultura hondureña han aprovechado las ventajas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, CAFTA, por sus siglas en inglés. Les presentamos más detalles a continuación. Y el Banco Central de Honduras, mediante un informe de la Unidad de Servicios Fiscales, indicó que la recaudación de impuestos en el mes de abril sumó más de 5 mil millones de lempiras, lo cual calificó como histórica. El informe revela que a finales del mes anterior el monto por concepto de impuestos alcanzó los 5 mil millones 285 mil 559.029 lempiras. Igualmente, en ingresos tributarios registró 5 mil millones 130 mil 704 lempiras del impuesto sobre la renta, 2 mil millones 643 mil 790.299 lempiras, mientras que de impuesto por importaciones sumaron 170 millones 996 mil 136.02 millones de lempiras. En ese sentido, detalla de que las importaciones fueron de 86 millones 404 mil 474.37 son por la vía terrestre y por la vía marítima suman 77 millones 92 mil 788.49 millones de lempiras. De esta manera hemos llevado al final de su noticiero estelar a través de Campus Televisión, el primer canal que se transmite en alta definición. Lo invitamos para que nos sintonice mañana en nuestra edición del noticiero de fin de semana y nuevamente las ediciones de la 1 y 30, el noticiero meridiano y a las 6.30, el noticiero estelar el próximo lunes 17 de mayo. Por supuesto, no se olvide de nuestra retransmisión hoy a las 10 en Punto de la Noche. Nuestra línea editorial, Sápidos Veritatis Honore, hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres comprometidos con la verdad, hombres y mujeres de honor. Tengan muy buenas noches y un buen fin de semana.